9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados Lotería Santander, Alcaldía de Florida Blanca y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0933 para hoy 10 de mayo del 2022 y el número ganador de culón anoche es 9, 2, 2 7, 92, 27, le preguntamos al delegado si el número es correcto el número es correcto, 92, 27 efectivamente el número ganador es 92, 27, no olvides jugar tu raspa y listo en los puntos La Perla lo tiene todo, feliz noche